Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos con el primer taller del encuentro Argentarte, 2030. Y como no podía ser de otra manera, pues tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y lógicamente de dónde proceden, ¿no? Que es de la agenda, que inspira estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. El taller va a estar enfocado, fundamentalmente, a que surjan de vosotras y de vosotros las propuestas que yo os voy a ir guiando también. Y que, pues bueno, trataré también de ilustrar con alguna dinámica a la hora de ver, de una manera facilita cómo podemos trabajarlos también en los centros educativos, tanto si son de primaria, como si son de secundaria, como si son de educación especial. Entonces, es una dinámica que yo estoy realizando en todas las edades de una manera adaptada. Pero es importante que entendamos por qué hablamos de la agenda 2030 y de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Porque sabemos todos lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos todos y todas lo que es esa agenda 2030. Claros no lo saben. A ver. Yo me sé regulí. Regulí. Pues ahí es donde vamos a partir. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los programas, incluidos el Museo, incluso las propias instituciones y las administraciones, de acuerdo a lo que dice uno de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el objetivo de desarrollo sostenible 17, es importante que alineemos todos nuestros programas y esos objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar. Cómo, tanto desde el punto de vista de los artistas como de los docentes, podemos trabajar esos objetivos dentro de lo que es el programa Museo. Y lo que el programa Museo aporta también recogiendo lo que dice esa agenda 2030. ¿Qué es esa agenda 2030? Y hoy en día tiene mucho sentido que habremos también de ella. Porque es verdad que la agenda 2030 es una declaración que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas y se ve un poco paralizada, un poco bastante paralizada por la pandemia, pero si eso hubiera sido poco, como no tenía algo bastante con la pandemia, ahora tenemos un conflicto más. Digo más porque, como hemos dicho anteriormente, siguen existiendo conflictos en el mundo, no es porque nos hagan el conflicto de comunicación, significa que no haya, yo ahora mismo estoy recordando 11, de repente, que me vengan a la cabeza. Pero aparte tenemos el reciente, que es el conflicto de Rusia. Yo os anticipo que las dos son obligatorias. Las dos son obligatorias. De cumplimiento. Yo ya os doy el resultado. Pero quiero que entendamos por qué son obligatorias. Pese a que ya han sido dictadas por ese órgano. ¿Vale? Pero a eso vamos a llegar después. Yo ya os lo adelanto. Son doblegados cumplimientos, por eso estamos hablando de ellos aquí mismo. Y por eso en cualquier proyecto que vayamos a solicitar es algo que nos van a pedir. Cualquiera de los proyectos sabéis que hacen menciones seguidas a la Z2030 y a los ODS. Porque son obligados. Aunque cuando nacen, no lo sean. Hay las organizas. Digamos, ahí es un poco la guía que ellos también os querían marcar para que lo entendamos. ¿Vale? Y Ana tenía... No, claro, entonces ya me cambia porque yo no entendía muy bien eso. Es decir, si no es de obligado cumplimiento, pues bueno, muy bien, nos hacemos la foto para quedar bien. Como suele pasar, ¿no? Claro. Nos interesa porque yo soy muy escéptica con estos temas, ¿no? Entonces, es muy fácil decir que hay que apuntarse a... Venga, todos somos el día de la mujer y todos nos ponemos demorados. Pero mañana cojo a la trabajadora y la sigo matando. A ver si me entiendes. A ver si me entendéis. Que ahora ya cuando dices esto es porque ya es obligatorio, claro. Mira. No lo sé. He cambiado un poco la línea de lo que estáis marcando. No sé si alguien más quiere aportar algún comentario. Fijaos. Primero, la unidad es muy importante. La unidad de la sociedad internacional es muy importante. Se está demostrando ahora mismo. Pese a que las acciones que se están haciendo son muy guioneras. Por ejemplo, en el conflicto ruso. De repente nos habían dado todas unas medidas sancionadoras desde un órgano internacional como es la Unión Europea. Y se está aplicando por primera vez que una organización internacional aplique sanciones directamente. Es decir, cosas de este tipo que no habíamos visto. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad internacional de todos los estados entiende que hay que unificarse a la hora de crear determinadas normas que, ya que desde su nacimiento son recomendaciones, de alguna manera nos puedan vincular y puedan ser obligatorias. Porque son importantes. Eso es algo que ahora mismo la sociedad internacional quiere demostrar y lo está demostrando. ¿Por qué? Porque no hay un poder legislativo, ni un poder ejecutivo, ni un poder judicial que, de la misma manera que ocurre en cualquier estado, exista a nivel internacional. No existe. No hay poderes centralizados. La sociedad internacional está descentralizada. Salvo en el caso de la Unión Europea, que los 27 estados miembros que hoy en día formamos parte, hemos cedido un poder a las instituciones para que tomen decisiones en determinados aspectos, en el resto de cuestiones no lo hay. Ningún estado cede poder para que unas instituciones nos digan lo que hay que hacer. ¿Me entendéis? Pero sí, a nivel de cooperación, tratan de alguna manera de unificarse y cumplir determinados objetivos. El caso, un caso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otro caso es esta Declaración, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda de los Derechos Humanos. Porque parte de los Derechos Humanos, como señalo ahí, cualquiera de los objetivos, de los 17 objetivos, habla de esos Derechos Humanos. Y además, son unas metas, unos retos que, desde Naciones Unidas, se quisieron plantear al resto del mundo para cambiar, para que cambiara esa sociedad internacional. Y mejorara eso, en todos los sentidos. Por eso abarca una diversidad temática importante los 17 objetivos, que de hecho vamos a ir viendo también. ¿Vale? Para mí era muy importante que entendáis esto, porque claro, en el momento en el que cualquier Estado, dentro de su legislación, incorpora estas declaraciones y estas recomendaciones, se convierten en derecho nacional y se convierten en algo obligatorio. Eso es lo que ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la tenemos incorporada en nuestra propia Constitución española, en el artículo 10. Y por lo tanto ya se convierte en obligatoria. Y es vinculante. Pese a que naciera como recomendación. Y lo mismo ha ocurrido con la Agenda 2030. Nace como una recomendación, no obligatoria, pero cualquier legislación nacional, al meterla dentro de sus propias leyes nacionales, las está convirtiendo ya en obligatoria. De esa manera ha cambiado la perspectiva de todos los Estados. Y de intentar hacer que ese derecho internacional, que antes se aplicaba de aquella manera y cuando se aplicaba, podamos conseguir aplicarlo. Un ejemplo está en que a pesar de que Naciones Unidas esté vetada y no pueda paralizar este último conflicto, que es el que más os suena, reciente no significa que no haya otras medidas que se puedan adoptar y que el propio derecho internacional nos ha dado. Y que existe. Como se están llevando a cabo. Tanto por la Unión Europea como por otras organizaciones internacionales que están interviniendo. Por eso, quería que entendierais que es muy importante conocer la obligatoriedad de estos OBS y de la Agenda 2030, que no es algo que nos suene por sonar y que no tenga ningún sentido. Este es el itinerario y el camino que nos marca desde la sociedad internacional. ¿Alguna duda que tengáis hasta aquí? ¿Algo que queréis preguntar, comentar? ¿Tenemos claro? Bien. Pues vamos a ponernos a trabajar. Quería hacer esta primera introducción porque, claro, no sé cuántos de vosotras y de vosotros conocéis los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? ¿Ahí ya? ¿No? Vamos. A lo mejor no suena uno, dos, ¿eh? ¿O ninguno? ¿Por aquí? A lo mejor no suena alguien. Bueno, pues eso es lo que he tratado de tratar de que salgáis vuestras puertas abiertos, que os suene y que entendáis por qué nos estamos aplicando y por qué las programaciones, por ejemplo, de Muse, tenemos un apartado donde ponemos la vinculación del Muse a los ODS porque lógicamente hasta nosotros, para nosotros es importante aplicarlo y que con la metodología Muse los podamos desarrollar y es algo que tanto artistas como docentes queríamos que utilidades en cuenta que en cualquiera de las sesiones que hacemos o dinámicas que hacemos nuestra intención es que yo como artista, ya no como profesor sino también como artista yo siempre trato de incluir en las dinámicas y las actividades que hago con los distintos medios y por eso siempre están ahí presentes trabajemos género trabajemos derechos humanos trabajemos lo que sea por ejemplo Carolina me ha visto en alguna sesión y es algo que hacemos continuamente en las distintas dinámicas que hacemos en las diferentes edades y me da igual en la temática y en los objetivos que escondamos para nosotros es muy importante que ellos también empiecen de los menores empiecen a escuchar también de qué va esto de los objetivos de desarrollo sostenible y que también entiendan la vinculación que tienen como medio de organización social y de convivencia que es muy importante y que ellos tienen que entender que también a través de esta agenda 2030 es un medio de poder convivir y poder convivir en paz sin conflicto precisamente por lo que os digo porque reúne también los derechos explicado el nacimiento intentado resumiroslo y que se entendiera de una manera facilita vamos a hablar de ellos aquí están todos esta es una imagen que algunos ya ya hablan de familia que está tenemos en todos los sitios hasta los capes de estado llevan el pin puesto ahí no del círculo con los objetivos de desarrollo sostenible hay de lindos que se siente para las actividades que vamos a hacer esta tarde lo digo para que lo vayáis haciendo vamos a usar el móvil y vamos a ir buscando las metas de los objetivos de desarrollo sostenible ¿por qué? porque claro yo no me voy a estar escuchando continuamente a hablar yo no voy a hablar de otro rollo no, no, no porque no se trata de que nos perdamos solamente en la tecnología sino que también la apliquemos y como veis dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible pues habrá algunos que podremos adaptarlos al museo y a lo mejor otros no habrá algunos que estén alineados y otros no de hecho en la programación que no la tenéis del museo pues obviamente no os hemos puesto todos hemos puesto los que realmente el museo está alineado que no que sean dos o tres son unos cuantos no obstante son unos cuantos pero no son los 17 hay algunos de los que el museo no 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 se aplica no no lo tenemos bien los pongo aquí de chuleta porque ahora voy a hacer que os mováis nos vamos a poner de pie en título gracias donde estáis para que luego nos pille vamos a comer vamos a comer Los que estéis por aquí, perfecta, pues los que veáis por aquí, para que se vea el botón. ¿Para que se vea el botón? Nos coloca sobre los símbolos. Para mí es un símbolo que en cualquier sesión no sirve para transmitir cosas. Nos sirve para transmitir valores, nos sirve para transmitir emociones, nos sirve para transmitir entendimientos. Nos sirve incluso para transmitir objetivos de desarrollo. Nos sirve para transmitir emociones. Y es importante también. Y saber cómo transmitirlo. Entonces, vamos a partir de ahí, de la pelota. Yo voy a decir un nombre y lanzo la pelota a esta persona para que la coja. Claro, yo no puedo lanzar de cualquier manera la pelota. Esto también es un botón. Porque si yo, por ejemplo, le lanzo la pelota a Cristina. Claro, si yo se la lanzo así. ¿Cómo soy Ana? Cristina ya puso una cara que lo hicieron. Madre mía la que me viene encima. Porque claro, ya me ven con la actitud. ¿Por qué se ha cogido una de las de la vacuna? ¿Qué tal? A los de educación física preguntan, ¿no? ¿Qué materiales te caen? ¿Qué tal? ¿Por favor? Ahora vamos para ti. Ya hablaremos de la masitud. Ahora vamos para ti. Entonces, claro, la actitud es muy importante. Y en ellos, incluso cuando iniciamos una actividad en la que, como esta, vamos a trasladar, que se aprendan los objetivos de desarrollo sostenible, que sepan de qué van, que les suene, que vean que luego después vamos a ir trabajando cosas a partir de ahí, pues claro, yo no puedo mandar a una compañera directamente la pelota con esa actitud agresiva. Pues claro, es una actitud violenta. Además, a mí me gusta hablar con ellos en esta terminología. Porque a veces evitamos o ductificamos las cosas. No, yo lanzar una pelota así a dar es una actitud agresiva, es una actitud violenta. Es maltratar a la otra persona. Claro. Y muchas veces ellos lo toman como un juego. Y ellas. Y eso no es así. Tienen que aprender a que ese tipo de comportamientos y actitudes pueden suponer un maltrato físico a la otra persona. Y eso que escuchan en los medios de comunicación de maltratar, se puede convertir en esto. Y no queremos que nuestros menores se conviertan en personas adultas violentas ni agresivas. Ni en personas descerebradas, como las que estamos viendo. Entonces, hay que empezar desde la base en la que estamos trabajando. Es muy importante, fijaos, de este simple detalle, empezar así. Sin embargo, si yo le lanzo a Cristina, como yo le digo, del cuerpo humano, ¿verdad? Ana, tenemos dos. Yo tengo cinco compañeros muy grandes que me voy a dejar de contar así. Sí, 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 es importante. Son unos cuños son nuestras rodillas y otros son nuestros codos. Que no sirven, son muelles. Sirven para impulsarnos, para si la tengo lejos que le llegue la pelota. Sirven para muchas cosas. Entonces, claro, yo la nombro, por ejemplo. Y le digo, Ana, y se lo lanzo. Se lo lanzo de pecho, al pecho también, se puede llegar. No, a mí, se le va a dar a mí. Claro, si yo tampoco digo el primero su nombre, se la lanzo de camino, no la va a coger. El mensaje no le va a llegar. Si yo cuando he dicho, Ana, no le diga los ojos para captar su atención y saber que está preparada para yo mandársela, la pelota también se va a caer. Y por lo tanto, no le va a llegar el mensaje. Esto es muy importante que también lo aprendan. ¿Vale? Por decir, el mensaje no le llega. No se entera. Que es lo que nos pasa muchas veces explicando. Mira, se oye. Algo que no te suena. ¡Claro! Es decir, eso es fundamental. Nombra, mirar para ver si la persona está prevenida. Y yo ya sé que está preparada, tiene actitud ya receptora para mandar la pelota o el mensaje que yo le quiera mandar. Y nada, yo te voy a mandar un objetivo de desarrollo sostenible, que por supuesto la chuleta ahí, que me apetece mandarte porque me gusta. Y como lo tenemos cerquita, pues te voy a mandar el número, te digo el número, y tú vas a tener que decidir el objetivo de desarrollo sostenible. Vamos allá, te digo el número 5, llevando el objetivo de desarrollo sostenible. Eso es el de la igualdad. Muy bien, pues premio. Tenemos el número 5, que es la igualdad. Pues ahora ya Ana, nombra a cualquier otro compañero o compañera que ella le quiera y le traslada también un número. Para que esa persona mire su objetivo de desarrollo sostenible, ¿vale? Y también identifiquemos a ella. Yo me acuerdo de una de las niñas que era María. Ahí no. ¿No María? Vale, pues María de Rubita, por ejemplo, perdona que te... Pero yo sé que me sé a Cristina. Cristina, para ti quiero, te mando el número 4. ¡Puede! Educación de calidad. Muy bien, seguimos. Eh, te mando a mí. Ah, no, nada tienes, ¿qué número le mando? El número 11. Claro, te puedo repetir, obviamente. Ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué? Ahora, ¿qué? ¿Qué? Eh... ¿Cómo es Dios? Martín. Vale, Martín, número 5. Tiro de ecosistemas terrestres. Yo me la voy a mandar... Tiene cara buena gente. ¿Nombre? Yo... Tiro. ¿Cómo? Tiro. Tiro. Te voy a mandar... El 17. Mucho amor. Mucho amor. ¿Aleganza para lograr los problemas? Eh, pues yo paso a... Tiro. Cuatro. Educación de calidad. Eh... Yo se lo voy a enviar... A... Cristina. El 13. El 13. El 13. Yo estoy de la... Que tampoco veo, ¿eh? Vale, a ver, yo te lo mando... ¿Cómo te dirías? Alba. Al Alba. El 1. Vale, paramos un momento ahí, Alba. Además, yo complico la cosa, porque claro... Esto no me voy a hacer tan fácil. Tiro. ¿Quién te lo manda a Martín? A Martín. ¿A ti quién te lo mando? El problema por donde. ¿Quién es? Martín. 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 No, Martín. ¿Y tú, Tira, quién se lo has mandado? A Begoña. A Begoña. Begoña, ¿quién se lo has mandado tú? Yo a Cristina. A Cristina. Es decir, estamos o vamos a quedar en el orden de la clase. Y por lo tanto, yo tengo que salir. En todo momento, ¿a quién le he mandado yo la pelota? ¿Quién me la ha mandado a mí? ¿Vale? Para las ondas que queramos hacer. ¿Entendido? Y luego va a ir más rápido, claro. Pero ahora está tomando el contacto de... Pues vamos allá. Seguimos, Alba. Me había tocado uno, fin de la pobreza. Muy bien, seguimos. Te lo mando... Ana. Ana, el 14. Gracias. Venga, vamos con el... Vida Submarina, creo que ponía. Muy bien, Vida Submarina. Pondos marinos, Vida Submarina. Ahí está. Yo se lo mando a... Marta. Marta, para ti. El número 16. Este es muy bueno. Yo voy a leerlo. Venga, mira. Esta es más para el museo. Bueno, ya no voy a ir diciendo cosita. Que si no, ya me adelanto. Sal, justicia, institucional, sólida. Venga, vamos, seguimos. Yo mando el 12. Se lo mando a... ¿Cómo te llamas? Carolina. Se lo mando, eh, que voy. ¿Cuál? El 12. Ah, el 12. Ah, hombre, pero... Vale, pues yo... A ver... ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, se lo mando a Sara. ¿Cuál es el 12? 12. Producción y consumo responsable. Vale, pues la devuelvo a mi tocada, a la otra sala. El número... 3. ¿Qué? Perdón. El número 3. Salud y bienestar. Yo se lo mando a la chica de negro. ¿Qué te llamas? María. María. María también. ¿Te lo manda algo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué número le mando? A ver, ¿a qué número le mando? Yo se lo mando a... ¿Qué número? ¿A traigo a mí? El 13. Ah, el 13. Acción por el 3. Bueno, te lo mando a ti, el de la mascarilla verde. ¿Cómo te llamas? José. José. Pues se lo mando a José. El número... el número 15, por ejemplo pues yo se le mando a Pablo el 10 yo se lo mando a... reducción de las desigualdades yo le mando el 11 a él, a él, a él, a él, a él, ¿cómo era? María María Amparo Amparo, yo le mando a... el 11, ¿a lista? Sí, el 11 el 11 es... Ciudades 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 Amparo envío el 5 igualdad de género yo envío el 6 el 6 agua limpia y saneamiento y le mando el 7 acá doy a ver, que no ha salido todavía por ayudar a María Sí, como son las santas ahí tienen una planta yo se lo mando a venir el 9 el 9 el 10 la innovación es la estructura yo le mando un día más Ana a la compañera de Galicia ¿qué se llama? Cristina Cristina el 10 es reducción de las desigualdades pues yo voy a mandar el 14 a... ¿cómo se llama? Piluca Piluca el 14 para ti gracias ¿me queda por ahí? ¿cómo te llamas? Cristina Cristina yo te mando el 1 pero no lo he dicho para ti ah, perdón mi caso es María yo de la Paz bueno, quien de la pobreza José el 4 es que no se que los dos pues es es no se que los dos no se que los dos es 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 no me he tirado es no te he dicho no me he tirado es 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 17. Alianzas para lograr los objetivos. Vale. El 2. ¿Quién queda? Y hay 3. ¿Tú eres? María. María. María, te mando el objetivo 2. Muy bien. ¿Y tu nombre? Sonia. Sonia. El 1. El 1. Fin de la pobreza. Y nos faltaba el 2. ¿Y el 2? 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 El 2. El 2. El 2 que tenemos la educación de casa. Bien. Pues iniciaríamos otra ronda. ¿Vale? No pasa que ahora porque lo veáis un poco la identidad y cómo puedo yo ir complicándola. ¿Vale? No nos vamos a estar con ello porque quiero pasar a otra cosa. Sí vamos a hacer una ronda de cómo se puede complicar y cómo lo puedo hacer. Pero una manera de trabajarlo, de que vayan sonando, de luego pasar otras cosas y poder ir en cada sesión por alguna actividad trabajarlo. Ya veréis de qué manera y cómo, a partir de los principios que también trabajamos en el USE, pues vamos a hacer una primera ronda. Una segunda ronda de esa mancha. ¿Vale? Yo ya recuerdo a quién, cada uno recuerda a quién se la mandó, los nombres. ¿Vale? ¿Quién se la mandó a mí? Yo sé que se la mandé a Ana y que Rocío cerró el copio. Yo solamente me quedé el bolso. Pues ya está. Cada uno recuerda el suyo, sus contactos y vamos a tejer la red con la pelota. Pues vamos allá. ¡Ana! Sigue. Yo ahora ya no te he comentado. No he de decir nada. ¡Nada! ¡Ya es nombre! Directamente. ¿Para que se me mandó? Estuvo a la menos. No, no. No, no. Yo sé primero, para que estén prevenidos, que se escuchen los nombres. Marta. Marta, venga. Carolina. Carolina. Eh, Sara. Sara. ¡Pero no! ¡Pero no! José. Pablo. ¡Pero no! María. María. Amparo. José. María. 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 Cristina. Y nunca. Cristina. José. Cueva. No me acuerdo quién se llama. Yo me acuerdo que lo mandé a ti, pero Sonia. Sonia. Javi. Me digo, no te sigas, Sonia. Tranquilo. Ana. Ana. No sé, Cristina. Ana. Ana. Cristina. Cristina. Marta. 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 Cristina. ¿Qué sonido? Buenas noches. ¿Qué sonido? ¿Se escuchan las noches? Marta. ¿Se escucha? ¿Qué sonido? José, Ana, Cristina, María, Cristina, Ana, Marta, 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 Mart ¿Cada uno el mío? ¿Cada uno el mío? ¿Cada uno el mío? Manda el 6 Manda el 6 Tranquila, tranquila ¡Nuestro objetivo! ¡Nuestro objetivo! ¡Paz y justicia! 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 Gracias. 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 Bueno, ¿cuáles pensáis que podrían ajustarse a los ¿Los valores que trabajamos en el mundo? ¿Quién nos da por la voz? Yo. Venga, tú. A ver, hemos llegado a un acuerdo. Y según nosotras, el número 16, la paz, justicia, instituciones, calidad, por la convivencia y todo eso. El número 8, el trabajo decente y crecimiento económico, por las oportunidades de trabajo que pueden llegar a tener. El número 5, la igualdad de género, pues también por convivencia. El 4, educación de calidad, pues para educarlos con calidad. El 12, producción de consumo responsable, pues todo lo que producimos y construimos de la moneda de fuerza. El 10, de las desigualdades. El 17, alianzas para lograr los objetivos. El 3, la salud y el bienestar. Y, finalmente, el 13, acción por el clima. Gracias. ¿Alguien que añadiría, quitaría? A lo que ha dicho, ¿no? Yo en la práctica, no sé, habiendo visto sesiones, hemos dudado sobre el 8. ¿Sobre el 8? Claro, ella no se aplica. Sí. Daban a la salida, a que cuando les dicen, voy a hacer un bachillerato de arte, dicen, bueno, pues te vas a morir de hambre. No es por el tema orientativo, ¿no? Sí. Pero cuando vienen a los artistas, también ellos ven ese punto de vista, que tienen la salida, que pueden trabajar. Sí, pues sí. Yo sé, ya lo veía. Lo veis desde el punto de vista de que, a través de la actividad artística, puedes ver de una manera, de otra manera, desde otro punto de vista, puedes ver, ¿no? Hasta aquí, hasta a ver se puede mirar, ¿no? Viendo por, encontrar un trabajo, y viendo por ahí, ¿no? O sea, no es un momento. ¿Algo más que podríais, quitaríais? ¿Los demás coincidís en todos? No. No, tampoco me voy a ir. Dicen que no. Bueno, yo me he estado un poco de ya, o sea, hemos estado trabajando con niña, ¿no? En general, entonces, en base a eso, yo he puesto que los principios son de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades, pasos y instituciones sólidas, y ahí hasta hasta lograr sus objetivos. Bueno, no son gracias. Lo hemos planteado desde, claro, desde nuestra perspectiva en un centro de educación especial, cómo desarrollar un proyecto, cómo se incluiría estas cosas y cómo llevarlas a cabo con los mismos. Entonces, coincidimos mucho con lo que acaba de decir. Por ejemplo, nos hemos inventado o pensado en una actividad de interacción sensorial con movimiento y distintas texturas. Entonces, claro, ahí está, habíamos trabajado o desarrollando la familia y el bienestar, de los unados, la educación de calidad, obviamente, porque les estamos dando lo que necesitan. La igualdad de género, porque, bueno, la trabajamos de forma muy transversal en el core, a través de la línea de comunicación. La reducción de desigualdades, porque, obviamente, estamos dándole lo que, como os dije, lo que necesitan siendo dos personas con diversidad funcional. Producción y consumo de estos bares, porque en nuestros centros estamos muy concienciados con la reutilización y con el uso de materiales sobre todo naturales. Y la alianza para lograr los objetivos lo entendemos como la coordinación que hay entre las distintas líneas de trabajo en el core para llevar el objetivo por todos los puntos encaminados a la misma línea. De hecho, vais a ver, ahora lo vamos a ver, sobre todo los que sois del centro de educación especial, cómo, concretamente, hay objetivos del valor y sostenible de algunos, no es de chacistas ahora, porque lo veremos ahora después, cómo algunos de ellos hablan concretamente de esa educación especial y fijan también metas dentro de sus propios objetivos sobre la educación especial. Y os vais a identificar, ¿vale?, en alguna de las cosas que yo quería que sacades vosotras a la aula, ¿no? Y sobre todo porque, como decís, yo estoy dando en un centro de educación especial, completamente, en mi pantaleta de puerca, doy también sesiones y efectivamente, muchos de estos objetivos a la hora de vincularlos con lo que hacemos en el MUSE van de pleno, van de pleno y trabajan todos los valores que nosotros tenemos. Bueno, ahora iremos a eso. ¿Alguno más que quitaríais o meterías? Bueno, acabo de verlo, sí, el 9, el 8 como ella y el 9, no lo acabo de ver. ¿Qué? Si alguien sabe cómo, pues... ¿No es el 7? El 7. Pero la pregunta, a ver si no he entendido bien, es, ¿cómo trabajar estos objetivos a través de las temas? Los que... Pues es que yo entonces... Es decir, con la metodología MUSE, es decir, con los valores que usamos en los programas MUSE, ¿cómo yo puedo alinear el programa MUSE, ¿vale? Con estos objetivos. Es que yo, o sea, como docente, ¿qué tocaría, los objetivos? Todos. ¿Para ti todos? Totalmente. Algunos más, otros menos. Sí. Vale. Lo que no me habéis nombrado es el 12 y el 15, ¿no? Es que no es por qué lo habéis probado. Los habéis metido en uno solo. Claro. Vale. Que, de hecho, también así os los hemos mandado en la programación. Van metidos 13, 14, 15. Van metidos en uno. ¿Vale? Y luego llegaremos a los que os hemos mandado también a los que nos hemos mandado. ¿Cuáles vemos? Que se encardinan más. No obstante, podríamos trabajar cualquiera de ellos de una manera u otra, orientándolos de una manera u otra, eso es cierto. Pero hay algunos con los que es mucho más fácil y son de hecho los que os hemos mandado a programaciones. Las programaciones es mucho más fácil trasladar. Los valores del museo hay. Pero son la mayoría. Quizá, como decís, el 8, el 9, son los que menos podemos abordar. El tema de energías pues depende también. Es decir, hay unos cuantos, el 6 también depende. Hay unos cuantos que, bueno, puede costar más, no significa que no los podamos trabajar. Pero nos puede implicar un poco más de complejidad a la hora de desarrollarlos, ¿no? Con alguna actividad. Pero, pero los restos van de lleno. Van de lleno con el museo. Voy a poner los que me los veáis pedidos, lo de los E, transversales, y vamos a meternos más en la línea todavía. Para eso ya sí que os voy a pedir el móvil. Yo ahora lo voy a poner aquí también, en pantalla. Dentro, cuando pincháis en los objetivos de desarrollo sostenible, en cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando los pincháis, directamente se abre la información sobre cada objetivo. Además, la información totalmente actualizada con el último informe de desarrollo sostenible que Naciones Unidas emite, el último que hay es el del 2021, y con los últimos datos que hay, incluso en relación a la pandemia, es decir, ejecución. Y luego, dentro de esa información que os da, tendremos un apartado que aparece que son las metas. ¿Vale? Dentro de esas metas, ahora pondré algún ejemplo, dentro de esas metas viene también el desarrollo de esos objetivos de desarrollo sostenible donde precisamente vamos a ver los distintos valores que ya de una manera más explicativa nos dicen. ¿Vale? Y quiero que también ahí tengáis en cuenta. ¿Lo tenéis ya esto? ¿Lo puedo quitar? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, los tendríamos aquí, ¿vale? Yo siempre os sugiero que, digo yo que cuando los habéis mirado, siempre os sugiero que os metáis... A ver. Gracias. 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 ¿A vosotros sí se sacará? Sí, pero sin pincharle. Si le van más abajo, parece que no se va a funcionar. Antes sí, pero ahora... ¿Daleaba? 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 ¿Dale? No, no se le sacará tocando el cacharrifo. ¿Dale? ¿Ahora sí? Una vez que ya los tenemos aquí, si seguimos totalmente hacia abajo... Nos aparecerán las metas. Entonces tenemos aquí las metas, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Le doy a metas y ya se me abren todas las metas que persigue cada objetivo de desarrollo sostenible. En este caso, el 5. Y pinchando en cada uno, aparece en eso. Por ejemplo, en eso, ¿trabajamos con el museo alguna de estas metas? ¿Alguno de estos retos? Sí. ¿Le pones el no es tú? Te digo algo. ¿Poner fin a la discriminación? Por ejemplo, primero, ¿poner fin a la discriminación? ¿Y eliminar formas de violencia? ¿Y eliminar formas de violencia? Sí. Prácticas no privas. Conductas que pegamos hacia el género. Se trabaja, ¿no? Vamos a ver, alguna más. Se trabaja la igualdad de oportunidades. Es decir, como yo decía al principio, los objetivos de desarrollo sostenible lo que hacen es introducir derechos humanos. Derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación. Entonces, introduce todos esos valores que con el museo trabajamos. Es verdad que no todas las metas formarían parte también de lo que hacemos en el programa museo. Por eso, cuando os hablo de alinear, que tenemos que un poco aprender a hacer eso también, alinear las metas que nos marcan cada objetivo, que pensamos que encajan con el museo, tengamos en cuenta que no todas las metas las vamos a poder alcanzar con ello. De una manera resumida, nos las hemos puesto en las programaciones. En las programaciones vienen los objetivos, hay un tratado que viene en los objetivos junto con la meta de una manera resumida. Os hemos metido ahí un resumen, ¿no? De cada mitad. Pero aquí sí que podéis desarrollar ampliamente. ¿Esto por qué? Porque en esta segunda parte de la sesión lo que quiero, ¿vale? Es que cada uno escojáis un objetivo de desarrollo sostenible, necesidades, y planifiquéis, por grupos, ponéis por grupos, planifiquéis, pues unas cuantas actividades en las que encaja perfectamente museo, dentro de este objetivo y con las metas que penséis que podemos seleccionar de ahí. Porque, como repito, ya no se trata solo de que tengáis de manera resumida en la programación esas metas, sino que además podáis desarrollar una actividad o cuando incluso habléis con vuestro artista sobre cómo programar las distintas sesiones del centro, pues pudiráis sugerir, pues bueno, por qué no trabajamos esta meta más, por qué no trabajamos esto concretamente, le damos una vuelta, centro, por las características del centro, pues a lo mejor necesitamos más este tema. Es decir, un poco, lo que quiero es que desde los centros educativos, también, docentes, pues seáis conocedores de qué tipo de metas dentro de los ODS se pueden trabajar con el museo, ¿vale? Entonces, por grupos, quiero que hagáis eso. Escojáis un objetivo, veáis las metas, qué ese objetivo marca, y a partir de ahí, las que penséis que encajan con los valores que trabajamos en el museo, pues directamente desarrollar algún tipo de actividad que luego pondremos en común. ¿Qué podríamos trabajar ahí? Por ejemplo, yo os decía, en centros de educación especial, pues si os vais al objetivo de desarrollo sostenible, el 4, educación de calidad, pues directamente en las metas, aparte de toda la información que os da, pinchan, pinchan las metas, y en las metas nos aparece precisamente menciones concretas, ¿vale?, a el tema de la educación especial. Sigue empleando la terminología discapacidad. Muy mal. ¿Vale? Muy mal. Quiero que también tengáis en cuenta que el término de la discapacidad estamos tratando de cambiarlo por la diversidad funcional y por capacidades múltiples de diferentes capacidades en años posteriores. Ya os he dicho que estos objetivos se redactan en el 2015 y empiezan a ponerse en marcha en el 2016. Todavía se está hablando de discapacidad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que, pues bueno, habrá, igual que aquí, veis que hay una terminología, que hay una terminología inclusiva, de género. Habla de todos, habla de niños, habla de una manera muy genérica. Todo esto se mete en cuenta que legislaciones y declaraciones que proceden ya desde los años, que ya es lo que ya se está por revolucionando todo esto, también en su sentido, desde el año 2015, ya eso se, el enlace que se utiliza ya es inclusivo, obviamente, y ya no se utiliza tanto la discapacidad, aunque yo aún no lo sigo de igual. Entonces, pues bueno, hace mención, por ejemplo, en este objetivo y en algún otro también. ¿Vale? Entonces, esto ofrece alguno y a partir de ahí, lo trabajamos. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? Pues vamos a ir. Vale. A partir de ahí. ¡Gracias! 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 en el tema medioambiental y por lo que en el cuarto, quince y sexto además de colgar su su meta y su deseo se podría incluso escribir un manifiesto a la autoridad de la pala para que hable sobre ese texto y ya, en resumen, pues sería eso Muy bien Como estos son los objetivos yo los voy poniendo ellos han cogido el trece y han cogido también el quince Estos son datos actualizados por el último informe de Naciones Unidas de cómo está el trece y esas son las metas que podríamos encarninar dentro de lo que es el programa y además con lo que también nosotros os hemos de una manera resumida puesto en la programación, en un rico parrajo pero tanto os pongo ahí el trece como también os pongo el quince que tendríamos ahí también pues alguno de las que habéis escogido como metas que están relacionadas obviamente con los objetivos del programa justo ¿Vale? Con los valores del programa Esa sería la alineación en la que podemos pues seguimos con el siguiente grupo que habéis escogido el trece pues vamos al trece Adelante Lo pongo y a ver si hemos dado el quince Nosotros hemos elegido el objetivo tres que es garantizar la salud y el bienestar basándonos en tres subobjetivos o metas mejor dicho que son la primera la meta de fortalecer la prevención y el abuso de sustancias adictivas Bien, hemos dado el enclavo ¿No? Vale Tratando pues tratando las adicciones sobre todo en jóvenes ¿No? Como puede ser el alcohol y las drogas además de las redes sociales el juego y pues bastantes cosas más adictivas Entonces la actividad que hemos pensado para tratar esta meta es tiene que ver con la pintura la pintura y el dibujo constituirá en a partir de un contexto dado por el artista los alumnos en este caso deberán desarrollar un dibujo de lo que sientan o lo que expresen en una situación en la que por ejemplo para daros un ejemplo o si les ofrezcan drogas ¿Cómo actuarían? ¿No? La situación que se puede dar cuando tienes que decir que no o que sí la presión social que sientes y luego por ejemplo si dices que sí la culpa que sientes cómo actuar y cómo no actuar en un futuro eso a raíz de la pintura Luego la meta de reducir el número de muertes o enfermedades no no la hemos tratado mucho ya que nos hemos centrado más en la salud mental también haciendo un taller de danza expresando mediante la danza y los movimientos y también sonidos como con percusión corporal o en mi zona música sentimientos de pues la salud mental el estrés la ansiedad y cosas así así que estos son los movimientos muy bien muchas gracias gracias bueno quería formar parte de un grupo de participación que tienen en el centro también con el que la fundación colabora y es con la brana y bueno ellos ya han trabajado sobre estas cosas y lo han elaborado también por eso lo digo yo porque ahí tiene la cosa de sí también estamos trabajando en el momento un trabajo en la salud mental en la que estamos con un trabajo en toda la comunidad educativa y bueno, todavía estamos intentando darle visibilidad e intentar eliminar el tabú sobre hablarle concretamente y normalizar un poco el ritmo triste ya que en torno a el ritmo triste también es sano porque eso significa que trabajamos a través de los acuerdos que se ha hecho mañana cuando venga esto se lo vamos a trasladar también porque efectivamente ellos lo van después a proyectar con un corto van a realizar un corto también de las artes audiovisuales entonces es interesante también como desde la participación del alumnado activo, ciudadanía activa pues está trabajando ahí en elaborando muchas cosas y yo sé que no lo quería decir pero creo que había que decirlo ¿no Celia? claro, venga vamos allá por acá bueno, nosotros elegimos el objetivo 10 de la distribución de las artes audiovisuales y como meta nos centramos en la 10.2 de inclusión social y la 10.3 de los cuadrados de oportunidades hay que decir que somos las 5 trabajamos en el centro de educación especial que por ahí hay que decirlo bueno que todo lo que estoy haciendo estáis haciendo muy bien ya lo veis estoy dando justo con los mirad que hay quitas y justo vais en la retaqués muy bien estoy haciendo fenomenal venga trabajamos y trabajamos con pues con 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 capacidades muy diferentes la producción de comunicación la producción de comunicación están en etapas más sensoriales pues lo que quería fue crear una compañía de teatro y todo esto lo haríamos también con la salida del entorno a lo mejor los críos más pequeños que no tienen comunicación y tienen una aprendizaje más sensorial pues al ir al teatro pues tocarían las texturas de lo que es el telón se pondrían se pondrían músicas diferentes las luces las perspectivas que no están en escenario diferentes actividades jugar cuando la apuesta en escena claro y luego también para los más mayores se trabajaría un previo a la salida del teatro pues aprendiendo a seguir las entradas se trabajan las notas sociales el dinero y luego ya una vez a la salida del teatro pues ya a revolucionar aportar que es que no hay tantas cosas que yo ya ni me acuerdo la idea también un poco hacer una performance que ellos fueran protagonistas del teatro salir actuar y también cambiar la visión que tiene el público que eso hay que verlo y sentirlo cuando un público que va al teatro a ver a los alumnos de educación especial cómo cambia su percepción de lo que es la educación social entonces es nuestro punto de inclusión social en ese resultado de la performance cambiar la mirada del público la inclusión social sería más trabajar a la sociedad a través de nuestros niños y niñas que a ellos mismos el tema de la inclusión es trabajar a la sociedad para que sean difíciles y que sean aceptados como capacidades diferentes y en el teatro en la compañía esa que tenemos que la vamos a hacer que por cierto tiene nombre ya se llama compañía de teatro cada niño según sus capacidades tendrá unos oficios diferentes tanto los actores y las actrices y las actrices pero habrá quien lleve luces quien lleve vestuario quien lleve maquillajes quien lleve quien sea manager que hay muchos manager ahí y con distintos sí acomodadores sabes que todo es necesario todas las capacidades distintas para ser necesarias en nuestro que son tan ordenados te os aseguro que van a poner al público por orden de tamaño lo va a cantar genial muy bien además la orientación que ya es claro muy bien gracias gracias ahora que cambien esa óptica en su punto de vista ya vamos allá bueno yo te digo cuál hemos elegido y tú cuántas pero ya se han cogido a partir de incluso no son las de a partir de hasta que acabamos acabamos tomando ah bueno nosotros también hemos elegido el objetivo número 10 pero nos hemos centrado en el que habla de la garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados vale nos hemos centrado ahí en esa parte y ahora mi compañera y dividiríamos el grupo en 5 pequeños grupos que serían los 5 continentes después pondríamos un objetivo final que sería elaborar un logro terráqueo con los 5 continentes pero el reparto del material sería muy desigual bueno como lo es en realidad más o menos entonces veríamos el proceso que pasa por el resultado que relaciones se generan ahí por qué unos llegan a otros unos llegan a y a partir de ahí pues es simplemente lo que hablábamos observar ver qué pasa en el aula ver cómo solucionan lo que pasa o cómo no lo solucionan y cuál es el resultado y a partir de ahí se puede debatir se puede preguntar y se puede reflexionar sobre el tema y sería también una comparativa comentabas tú con lo que pasa realmente en el mundo porque unas personas tenemos partimos partiendo si partes de un sistema ya que está equilibrado pues puedes llegar a donde quieras pero cuando partes con unos escalones por debajo pues es más complicado que se podría trabajar eso también por expresión dependiendo de la edad que tengan los niños desde pequeñitos porque sabemos que estos niños más pequeños seguramente pues se habla ellos quieren más yo tengo menos se habla de niños más mayores o depende de qué situaciones van a robarse el material unos a otros o van a empezar una guerra una guerra sí pero que lo que pasa en el mundo propiamente lo que está pasando que empezamos la guerra es que yo siempre les comento también que es muy importante desde el ámbito de los derechos humanos enseñar a ser libres y a ser iguales porque nadie nos hemos aprendido con las cosas las aprendemos y las vamos adquiriendo con los años y vamos aprendiendo incluso cómo ser libres y cómo ser iguales y hay por ejemplo también una imagen con la desigualdad y con la igualdad que a ellos también les impresiona mucho cuando yo les pongo por ejemplo los tres niños de distintas alturas y los tres están viendo un partido con una valla adelante claro el más alto la ve perfectamente el mediano pues levantando la cabeza lo ve también y el pequeño no ve nada y entonces claro yo les pregunto ¿igualdad es darle a los tres la misma caja? y no y claro uno tiene que tener una caja les damos la caja y se sube claro el mayor le sobra le sigue sobrando claro el mediano se da cuenta de que claro ve algo mejor pero el pequeño a pesar de que tiene la caja sigue sin ver entonces les dices ¿qué hacemos? claro es que no vale todo la igualdad la igualdad claro la igualdad no es que todos tengamos lo mismo claro ahí está y ese es el otro concepto que es importante trabajar con ellos y que muchas veces no se dan cuenta son valores que están ahí y que obviamente hay que darles la vuelta para que claro se den cuenta que la igualdad no es que todos tengamos lo mismo la igualdad o la equidad claro tenemos que diferenciar y meter esos matices para que se den cuenta que no a lo mejor lo igualitario es que al que va sobrado de cajas no le demos ninguna caja y tenga el más pequeño de la caja que se trata eso eso si se lleva a Italia incluso a justicia tenemos el término de justo también que es justo que no es justo y esas cosas que también son interesantes y que incluso las podríamos relacionar con el objetivo de desarrollo sostenible número 16 que habla de la justicia seguimos que si no me enrolla ya habéis terminado ¿no? genial aplausos hemos cogido también el objetivo 3 sería como principal expresar sentimientos y emociones y hemos añadido como a las metas que propone el objetivo nosotros hemos añadido otras metas que serían pues eso la salud no solo física y relacionada para la alimentación por ejemplo en niños y jóvenes sino que la salud mental y emocional ¿vale? entonces para trabajar todo esto y para trabajar las actividades para sistemas copis dentro de la dificultad nos hemos sentado la música bueno hemos visto algunas de las actividades con el que podamos los niños identificar las emociones entonces hemos visto como en diferentes etapas entonces por ejemplo en educación infantil y el primer ciclo de primaria y demás pues trabajaríamos las emociones a través del mazo de colores que ellos fueran capaces pues de aprender la canción de ir identificando las emociones de negociarlas luego dediculamos con la danza también y acompañándola por eso también enfocado para la educación especial ¿verdad? sería con la pequeña danzación sí la danzación sería utilizar los pictogramas los colores sobre todo hay muchos niños que no han recibido atención temprana por lo menos hablo también un poco de feuta porque ahí está todo muy limitadillo entonces a lo mejor el pictograma cuando eres chiquitito no saben reconocer el pictograma de triste o miedo pero sí por colores un niño chico asocia a lo negro que es la oscuridad de la noche el temor entonces trabajar en ese sentido con colores colores pictogramas canciones una pequeña adaptación y luego ya hemos hablado de que en el segundo y tercer ciclo de primaria y ya también en lo que es educación secundaria haríamos unas playlists en Spotify para el centro ¿no? y que los alumnos elegirían y es una forma también de preguntarles aparte de analizar muchas canciones con el tema de la violencia de género igualdad y demás el que cómo se pueden sentir en ciertos momentos eligiendo una canción entonces muchas veces a ellos les cuesta expresar sus emociones y el decirte esta canción profe eso ya se está diciendo cómo se siente ese niño y es una forma de expresarlo nos hemos basado en el décimo artículo en el de la reducción de las desigualdades y sobre todo en el segundo y tercer apartado de promover inclusión social de todas las personas y de garantizar la igualdad y oportunidades entonces hemos pensado una serie de dinámicas que pueden ser abarcables prácticamente desde cualquier punto de vista artístico y sería cooperar entonces se trata de dinámicas cooperativas como las que otras hemos visto en el que se realiza una serie de desafíos físicos siempre en cooperación de tal manera que se promueva ver que la participación de cada una de las personas es igual de importante porque cada persona es capaz de aportar algo distinto innecesario para el grupo entonces teníamos dos con el gran muro ¿cuánto tiene la...? Sí, a ver el muro nosotros el muro lo hacemos en las clases de educación física en la unidad didáctica de desafíos físicos cooperativos entonces en el muro dividen la clase en grupos de 5 o 6 y les dan la colchoneta quitamiedos súper grande entonces ahí tenéis la colchoneta la vamos a poner en vertical vosotros la ponéis en vertical y estáis todos aquí dos tienen que sujetar la colchoneta o tres depende de de la posición física de cada uno y hay que conseguir que todos y cada uno pasen por encima claro la colchoneta mide casi dos metros o casi entonces uno solo no es capaz por muy potente que sea al principio sí yo puedo yo solo y no puede ni los más grandes de sexto no pueden entonces hay que buscar maneras para entre todos conseguir pasar de uno en uno por encima no vale rodear y hay que turnarse para sujetar la colchoneta no puede caer y es increíble lo que ocurre en el grupo porque siempre hay alguno que es muy fácil que la chuta fácil pero hay otros a los que no que tienen vértigo que tienen mucho peso que tienen algún problema físico vamos a ayudarle entre todos y si no somos capaces los del grupo pues pedimos ayuda a otro grupo la carga de satisfacción que se les pone cuando todo el grupo termina es decir el objetivo es que todos pasemos no hay unos que ganen no hay un equipo ganador ni un equipo perdedor todos ganamos porque todos pasamos y nos ayudamos mucho a veces y eso queda un subidón de energía al final sobre todo a estos que han tenido más dificultades pero que han visto que el grupo los apoyaba y los sujetaba por un lado y los impulsaban por el otro y que sostenían que se genera un clima de subidón al finalizar la clase y todos cooperan todos ayudan y luego lo puedes hay variantes por ejemplo en la siguiente sesión repetimos el culo repetimos el culo bueno pero vamos a hacerlo un poquito más difícil uno de vosotros está ciego entonces le ponen ¿quién? primero pensad ¿quién queréis que sea ciego? vamos a mirar y luego ellos deciden pues le ponemos el antipapa fulanito y a ver ¿cómo consigue también todos y fulanito pasar el muro? y lo consiguen buscan al primario para conseguir pasar y es una dinámica súper chula que os animo a que aprovechen porque se crea un tema de cooperación en el que todos ganan pues nada muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos